Se trabaja de día a día, también gracias al esfuerzo de todo el equipo y de cada entrenamiento, de planteamiento, del míster y pues bueno, ahorita se dio el empate, pero lo bueno es que vamos a ganar ya en casa. Oye, has crecido bastante como portero, ahorita se nota muchísimo, aportaste mucho para que se mantuviera el cero durante casi todo el partido. Sí, claro, pues hoy antes se trabaja, toda la semana y pues ahí se ve, pues son 10 años que estoy aquí ya dedicándome a esto y ahí se ve el trabajo. Tu meta principal, Comenados, ¿cuál es, Fernando? Obviamente seguí en la titularidad y tengo una regularidad, o sea, no voy a tener altibajos ni nada y ahí seguí. ¿Es que se te regañaste el olímpico? No, pues ya tiene bastante tiempo que no estaba acá y la verdad muy feliz y con toda mi familia y con toda la gente, agradecido por eso.